Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a Timoteo. Este sería el séptimo mensaje que estaría centrado en un solo tema, la apostasía. Por lo mismo, titulé el mensaje de esta tarde como el camino de la apostasía. Ahora, esta predicación tiene dos propósitos. En primer lugar, que ustedes como creyentes sepan cómo identificar a través de la palabra de Dios el tiempo final en el que vivimos. Y el segundo motivo es que ustedes puedan tomar consejo de la palabra de Dios para observar sus vidas y de las personas que lo rodean. ¿Por qué motivo? Porque esto que vamos a ver hoy son como síntomas de una vida espiritual en decadencia. de la misma forma en que un enfermo da indicios el tiempo final y el hombre de los tiempos finales tienen síntomas que nos permiten saber en qué punto de la profecía estamos parados y en dónde estamos ubicados en nuestro andar con Dios. Entonces, repito, esto es para que ustedes sepan diferenciar cómo es el tiempo final y poder diferenciar cómo es la vida de una persona que está en ese tiempo. Este mensaje está centrado su importancia en lo que nos dice la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo del 1 al 4 dice el versículo 2 dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no nos dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. It says on 2 Thessalonians 2 verse 2 Now we'll be see true brethren by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him that you be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as from us as the day of Christ is at hand. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición. On the 3 let no man deceive you by any means for the day that shall not come for the day shall not come except there come a falling away first and that a man of sin be revealed the son of perdición. Versículo 4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Then on the 4 Ahora, ¿qué hay algo que yo quiero aclarar antes de comenzar? La apostasía siempre ha existido. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta nuestro día. Eso siempre ha existido. Pero lo que se está mencionando aquí en Segunda de Tesalonicenses es que la apostasía se va a revelar como algo general en todas las personas. Ahora, cuando me refiero a todas las personas son todas las personas que siguen la corriente del mundo. Y en este sentido es necesario que el Hijo de Dios aprenda a que examinarse para ver cuál es el contraste entre un verdadero creyente y entre una persona que es una apóstata o que está en el camino de la apostasía. o que está en el camino para ser alguien que hace apostasía. Entonces, el mensaje de esta mañana vamos a continuar estudiando Primera de Timoteo y va a ser del capítulo 4 versículo del 1 al 11 y vamos a dar lectura a este pasaje. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña entonces quiero comenzar por definir el tema principal de hoy apostasía proviene del latín apostasía y del griego apostasía que significa abandonar de manera pública un organismo una opinión o una doctrina históricamente esta expresión se empleaba en los tiempos del antiguo testamento para llamar a los judíos que eran rebeldes al gobierno de Artajerges por lo mismo se entiende que un apóstata o alguien que incurre en apostasía es una persona que se revela contra la autoridad normas gobierno por tener una opinión o un sistema de creencias diferentes a los que ya están establecidos ahora aquí te voy a mencionar algo que es muy importante sobre este concepto esta rebeldía o este rechazo es público es algo que se da de forma abierta es evidente a los ojos de muchas personas y más adelante te voy a decir por qué es importante entender que esta actitud es pública y es deliberada ahora ¿cómo se entiende este concepto en el contexto cristiano? una apóstata no es una persona que incurre en una herejía es decir que va a negar o contradecir una parte de la fe ni es alguien que abandona una iglesia una iglesia para irse a otra o que deja una denominación y se va a otra una apóstata es alguien que rechaza de forma absoluta la fe a Dios y su palabra de una forma consciente y deliberada o sea sabe lo que está haciendo normalmente los herejes o los desertores de la iglesia terminan apostatando lo cual las cosas anteriores que dije no están separado de lo que vamos a tratar en este mensaje una persona que es un hereje o alguien que deserta están en pasos previos están en pasos previos a la apostasía entonces la apostasía es una manifestación externa visible de algo que está ocurriendo en el corazón de los creyentes tiene una raíz tiene efectos inmediatos y también tiene consecuencias eternas y estos tres aspectos van a ser el enfoque del mensaje de esta tarde vamos a ver la raíz los efectos y las consecuencias ahora aunque la palabra apostasía o apostatar aparece muy pocas veces en la Biblia es un tema que se trata mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y de manera muy puntual va a aparecer en tres pasajes en Hechos 21 cuando a Pablo se le acusa de ser un apóstata de los judíos porque él estaba alejando a la gente de la ley de Moisés hacia el Evangelio de Jesucristo aparece en Segunda de Tesalonicenses 2 que es el pasaje que mencionamos inicialmente en el que se pone como un síntoma que va a ayudar a determinar que el hombre del pecado va a entrar a escena y en Primera de Timoteo capítulo 4 que es el que acabamos de leer y esta actitud antes mencionada también se va a mencionar en el Antiguo Testamento no por palabra sino como una actitud como esta rechazo o esta rebeldía hacia Dios va a aparecer en Jueces 2 en Primera de Reyes 11 Jeremías 2 o sea 5 y te menciono esto por decir algunos entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra definición ahora vamos a regresar al pasaje de esta mañana dice Primera de Timoteo 4-1 dice pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe entonces en este primer versículo hay un cambio de tema muy brusco de un momento a otro se cambia completamente el sentido de lo que se está hablando para comenzar el versículo nos está diciendo pero y esto nos va a indicar que lo que se está diciendo adelante va a ser diferente y opuesto a lo que antes fue dicho durante dos capítulos el apóstol Pablo ha dado una lista de deberes cristianos y de requisitos para servir a Dios y también va a hablar de cómo debe de ser el varón y la mujer que sigue a Cristo y entonces de pronto comienza a hablar sobre la apostasía entonces de hablar de creyentes ejemplares comienza a hablar sobre malos creyentes y uno puede decir este cambio es muy raro pero quiero que lo veas de esta manera Dios a través del autor de esta carta nunca dejó de lado el tema que inicialmente comenzó a hablar la mala doctrina los falsos maestros y el pecado mira lo que dice aquí el inicio de la carta de Timoteo y te voy a leer solamente unos fragmentos para recordar lo que vimos al inicio y aquí te quiero subrayar lo que inicialmente fue con lo que abrió la carta Pablo primera de Timoteo uno del tres al siete dicen como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables y a genealogías interminables me brinco ahí hasta el versículo seis y dice desviéndose alguno se apartaron a vana palavería ajá en versículo siete queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman entonces estas condiciones que se comienzan a mencionar en el capítulo uno la doctrina diferente que se menciona en el versículo tres las fábulas y genealogías en el versículo cuatro la vana palavería del versículo seis y todo aquello que se habla sin entendimiento del versículo siete es sólo el inicio de lo que vamos a hablar en el pasaje de esta tarde y esto es lo que se está mencionando en los versículos del uno al tres del capítulo cuatro que dice pero el espíritu dice claramente que en los tiempos final que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios versículo dos por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos y necesito que te grabes esto como un consejo de parte de Dios para que tú te autoexamines para que tú revises tu caminar porque como el título de la predicación lo sugiere la apostasía es un camino en algún punto se inicia y en algún punto se concluye de tal forma que puede en la vida de una persona haber solamente ciertos indicios finalmente todos esos indicios van a dar frutos entonces lo que se está mencionando al principio de la carta es que la doctrina diluida o sea que la enseñanza ligera las filosofías y los sistemas de pensamiento humanos las costumbres de la sociedad las enseñanzas de la cultura y las palabras sutiles y convincentes son el inicio el inicio de un camino que va cuesta abajo la apostasía es una senda en la que el creyente va a afectar su corazón va a afectar su fe y su afecto por Cristo de forma gradual no es que si yo tengo un pensamiento opuesto a Dios entonces ya soy una apóstata o si tengo un tropiezo o si soy reprendido por un error ya soy una apóstata no la apostasía es una transformación es un cambio que se da en la mente en el corazón y en el afecto de una persona por eso mismo el apóstol Pablo le manda a Timoteo a que sea muy cuidadoso en la enseñanza de los varones y de las mujeres de Éfeso el deseo del corazón de Dios es que sus ministros cuiden y promuevan la fe sin fingimiento la buena conciencia y el amor limpio entre los creyentes tal como se menciona en el capítulo 1 versículo 5 de Timoteo como ya se había mencionado hace dos predicaciones el surgimiento de obispos y de diáconos está directamente relacionado con el surgimiento de la apostasía en cada sección del Nuevo Testamento que se mencionan a los obispos también se menciona la apostasía en la Biblia Dios llama y establece ministros para contrarrestar la aparición de falsos maestros y de gente encubierta este es el motivo de estos versículos que abren en el capítulo 4 y es necesario que el cristiano sepa en primer lugar que así como Dios llama a siervos para edificar su iglesia también Satanás va a tomar hombres para destruir la obra de Dios en segundo lugar en segundo lugar que la apostasía no está reservada para personas que pudieran parecer muy malas o que van para malas o que van en malas iglesias está reservada para personas que se fueron desviando poco a poco de una enseñanza bíblica y aquí hago un paréntesis esto la apostasía se puede dar hasta en las mejores iglesias porque es una decisión personal el ser relajado el ser omiso a la palabra de Dios y el ser flojo espiritualmente es una decisión personal no es responsabilidad del entorno ahí cierro mi paréntesis y en tercer lugar el cristiano necesita saber que esto siempre ha existido pero ahora en nuestro tiempo se multiplicarán los apóstatas como una señal de que esta tierra llegó a su fin ahora como te dije al inicio de este mensaje quiero exponerte tres cosas que están relacionadas con la apostasía lo primero es de dónde surge dónde está su raíz en segundo lugar cuáles son sus efectos y en tercer lugar cuáles son sus consecuencias a través de estas tres cuestiones te explicaré cómo es que un creyente como tú o como yo si lo permite puede caer en esta horrible condición y cuáles son las consecuencias de un estado espiritual así entonces vamos a comenzar de dónde surge dónde está la raíz de la apostasía la primera carta de Timoteo capítulo 4 nos responde a esta pregunta de quién proviene la apostasía dice el versículo 1 que muchos van a tomar este camino y dice el versículo 1 escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios entonces dónde está esa raíz en espíritus y en demonios y eso es exactamente lo que Jesús dijo en Juan 14 30 que detrás de él detrás de su ministerio venía el príncipe de este mundo el cual nada tenía de él de manera semejante el apóstol Juan menciona en primera de Juan capítulo 4 versículo 3 que el espíritu del anticristo ya está operando ya está operando desde su tiempo y sigue operando en nuestro tiempo y va a negar el testimonio de Jesús entonces es una influencia espiritual todo aquel que apostata está bajo la influencia de un espíritu todo aquel que abandona su fe y niega a Cristo es porque decidió de forma voluntaria darle importancia a la opinión de alguien que no era Dios y porque se permitieron a sí mismos ser engañados por doctrinas de demonios que nacieron en mente de demonios por eso que al inicio de esta carta el apóstol Pablo dice que se guarden de las áreas de la vida de un cristiano que pueden dar entrada a voces que no son de Dios y quiero puntualizarte dos cosas sobre este versículo dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios entonces la característica de alguien que está engañado es que no sabe que está engañado el engaño consiste en que una persona no sepa que está engañada pero cuando esta persona descubre que ha sido engañado entonces deja de estar engañado y lo segundo es que estas son doctrinas entonces esto es una enseñanza sutil pero ya es una enseñanza que es consistente entonces una persona puede estar siendo enseñada por un demonio y puede no saberlo y de manera muy efectiva esta persona va a comenzar a prestar atención a todo aquello que se mencionó en el primer capítulo de Timoteo dice 1 Timoteo 1.5 el propósito de este mandamiento cuál es el mandamiento enseñar una buena doctrina es el amor nacido de un corazón limpio de una buena conciencia y de una fe no fingida estas son las áreas de la vida de un cristiano en las que uno debe de ser celoso el amor la conciencia y la fe bíblica entonces aquí en este punto surge esta pregunta si esto proviene de seres que yo no puedo ver y que no puedo percibir con mis sentidos ¿cómo puedo guardarme de una mala influencia? ¿cómo puedo yo detectar una falsa enseñanza y una influencia engañosa? la clave está en conocer muy bien la verdad debes de saber cuál es la sana doctrina y cuál es el testimonio bíblico de Dios y aquí te voy a dar un ejemplo esto de conocer bien la verdad es como los billetes en los bancos todos los días ingresan muchos billetes y dentro de esos billetes hay muchos que son falsos y son tan buenas son tan buenas réplicas que los cajeros lo toman como algo verdadero entonces ¿cómo es que una persona que está en un banco puede distinguir un billete que es falso? a estas personas no le dan billetes falsos para que los identifiquen porque siempre hacen nuevas réplicas todo aquello que es falso siempre está cambiando lo que hacen para entrenarlos para entrenarlos y que no reciban billetes falsos es enseñarles un billete que es original y lo estudian muy bien estudian todas las marcas que lo hacen verdadero entonces ellos no se enfocan en estudiar todo lo que es falso más bien se aprenden todo lo que es verdadero de tal forma que cuando ellos reciben una réplica conocen también un billete original que al solo prestar un poco de atención dicen esto es falso por eso mismo regresando al mensaje Dios te dio la Biblia y te dio a su Espíritu Santo en salmos se llama todo cristiano a que escudriñe la palabra de Dios de la misma forma en que un joyero observa una joya y la ve para ver si hay algún tipo de defecto o detalle en ella de la misma forma un cristiano debe de observar la palabra de Dios debe de memorizar todos sus detalles y aparte Dios te dio alguien para que esté al lado tuyo su Espíritu de tal forma que tú siempre puedas llegar a la enseñanza verdadera y al testimonio fiel de su palabra por eso Jesús dijo en Juan 16 dice que cuando venga el Espíritu de verdad ahí está hablando del Espíritu Santo dice Él os guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que huyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces la única forma en que tú no vas a desviar tus pasos hacia el camino de la apostasía es si te dedicas de forma seria a estudiar a memorizar y aplicar la palabra de Dios la única forma en la que tú vas a distinguir a un Espíritu de Dios de uno de Satanás es si estás familiarizado y si tú ya distinguís sin error la voz de Dios entonces cuando venga una falsa enseñanza o cuando venga un falso maestro con facilidad tú vas a decir esto es falso entonces es responsabilidad de un creyente conocer la originalidad de la palabra de Dios porque de lo contrario todo aquello que te presenten como Evangelio o que te presenten como Biblia lo vas a aceptar porque no conoces la Biblia porque no conoces la palabra de Dios entonces vamos a pasar al segundo punto ya vimos cuál es la raíz dijimos que son espíritus engañadores y doctrina de demonios ahora cuáles son sus efectos cómo se manifiesta la apostasía en segundo lugar vamos a ver vamos a ver cómo es que esta apostasía pasa de espíritus a personas dice el versículo 2 y el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 4 dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos este versículo estos versículos perdón nos dicen que estos espíritus y estos demonios van a hablar en un tipo de persona y es una persona que ha adoptado una vida de hipocresía y que como consecuencia van a tener su conciencia cauterizada en primer lugar una vida de hipocresía está caracterizada por tomar la forma de una creencia la forma de una fe pero dejan el corazón lejos lejos de la raíz de esa fe es decir una persona hipócrita es alguien que decide vivir una vida que cumpla con la letra y con la tinta de la Biblia esta persona solo va a pretender cumplir con formalidades que en el exterior se vea semejante muestra en el exterior como una vida espiritual pero su corazón y su espíritu están lejos del padre de los espíritus que es Dios en segundo lugar una vida hipócrita es una vida sin fruto espiritual un hipócrita siempre y de forma inevitable va a acostumbrarse o escuchar la palabra de Dios pero no va a hacer nada estas personas hipócritas y religiosas se han inmunizado su vida para no sentir nada cuando escuchan a Dios su conciencia ya no les permite percibir el bien o el mal lo correcto lo incorrecto lo que es mejor de lo peor su conciencia ya no tiene la capacidad de reaccionar ante Dios por lo mismo son incapaces de hacer el bien y son incapaces de resistir el pecado un hipócrita no huye del pecado ni de la maldad un hipócrita se entrega al pecado con los brazos abiertos entonces lo que nos dice 1 Timoteo 4 2 y 3 es que estos espíritus van a obrar en estas personas para hacer cosas que son opuestas al consejo de Dios y a la ley de Dios de manera particular en este pasaje se mencionan dos cosas casarse y abstenerse de alimentos o más bien prohibir casarse y abstenerse de alimentos ahora nosotros a través de Génesis 2.18 sabemos que es bueno casarse y que hay un gran propósito en ello y también sabemos en Hechos 10 15 que se nos enseña a no llamar sucio a lo que Dios santificó entonces ¿por qué se mencionan estas dos cosas? ¿acaso la apostasía se manifiesta en prohibiciones y abstenciones? ¿o acaso la apostasía la máxima expresión es que la gente haga o no haga cosas? vamos a revisar dos cosas para poder clarificar esto en primer lugar hay que recordar que esta carta está escrita a Timoteo que estaba en Éfeso y este era un problema particular de aquella región y de ese tiempo y en segundo lugar que esto realmente está aplicado más a nosotros es que una falsa doctrina y una mala enseñanza va a promover una vida de obras muertas se mencionan de esta manera porque la apostasía se va a manifestar entre muchas otras cosas en una vida de obras hechas en la carne no hay una vida espiritual o una vida en la que Cristo sea el centro en una vida apóstata hay una vida carnal y el ser humano es el centro por eso mismo Pablo le menciona lo siguiente a Timoteo en el versículo 7 y 8 dice desecha fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad para la piedad 1 Timoteo 4 entonces de forma de forma muy general Dios está animando a Timoteo a que él deseche las cosas que el hombre produce y por eso habla de fábulas que es pensamiento o razonamiento humano es un sistema de pensamiento y todo y todo aquello que alimenta al cuerpo en su lugar se anima al discípulo a que ejercite la piedad la piedad es el amor de Dios puesto en práctica pues sus beneficios no solamente se apresan en esta tierna sino que tienen una recompensa eterna ahora la palabra de Dios también es muy clara en que manifestaciones va a tener la apostasía como te lo dije anteriormente este es un camino se niega gradualmente la fe paso por paso hasta que el rechazo es absoluto primero como se menciona en el capítulo uno de Timoteo inicia con una doctrina diluida con ser omiso a la palabra de Dios y después espíritus engañadores espíritus inmundos van a obrar en gente que ya ha cauterizado su conciencia que va a vivir en hipocresía y va a dar frutos y eso es lo que vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar segunda de Pedro capítulo 2 versículo versículo del 1 al 3 y del 10 al 22 dice lo siguiente pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia desprecian el Señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de leites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores tienen los ojos llenos de adulterio no se sacien de pecar seducen a las almas inconstantes tienen corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error les promete libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo entonces estos son muchos versículos pero aquí te quiero repetir te quiero enlistar las cosas que fructifican en la vida de una persona que ya está en el camino de la apostasía dice el versículo uno que meten herejías destructoras y son personas que van a torcer fragmentos de la palabra de Dios para dividir la iglesia el versículo dos dice que hay disoluciones que es una disolución una disolución es cuando tú relajas cuando relajan conductas o actitudes para permitir prácticas que no son provechosas el versículo el versículo dice que por avaricia harán mercadería y estas son personas son gente que gusta de hacer negocio en la iglesia y que toman como pretexto la obra de Dios para sacar un provecho monetario dice el versículo cuatro que son atrevidos y contumaces y eso significa que estas personas son obstinadas es decir una persona que es contumaz este no difícilmente va a dejar lo que lo que practica el versículo doce dicen que hablan mal de cosas que no entienden entonces en la vida de una apóstata constantemente va a haber conversaciones en los que ellos hablan cosas que no conocen es una vida sin entendimiento versículo trece dice que tienen delicia su delicia es gozar de deleites cada día y estas son personas que viven para el placer ellos no van a hacer algo que no les genere un placer inmediato porque su dios es el placer es la satisfacción inmediata el versículo trece dice que se recrean en sus errores y estas personas son gente que no solamente reconoce que hizo algo mal sino que justifican y afirman para sí mismos que lo que hicieron estuvo bien versículo catorce dice que seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia entonces son personas que no les basta estar mal sino que desean que otras personas también estén mal y cuando dicen que están habituados a la codicia son personas que son incansables siempre están deseando la codicia la codicia el desear más y desear lo que otros tienen es lo que dirige sus pensamientos versículo catorce dice que tiene corazón habituado a la codicia bueno esto ya lo comenté versículo quince dice siguiendo el camino de Balaam y aquí les voy a dar un poco de contexto Balaam fue un profeta que el rey Balak en el antiguo testamento contrató para que él maldijera a los hijos de Israel como el rey Balak no podía vencer a los hijos de Israel contrató a Balaam para que él dijera mal de los hijos de Israel y cuando Balaam no pudo maldecir a los hijos de Israel y Balaam les dijo de qué forma Balaam los iba a dejar de proteger entonces Balaam le dijo que tenía que seducir a los hijos de Dios para que pecaran y entonces Dios ya no los iba a proteger entonces cuando dice el versículo quince que sigue en el camino de Balaam es que ellos van a intentar lucrar obtener beneficios sin importar si alguien tiene que caer dice el versículo diecisiete que son fuentes sin agua y esto significa que aunque tienen palabras persuasivas no pueden saciar la sed espiritual de la gente y también dice el versículo diecisiete que son nubes empujadas por la tormenta es gente que constantemente está cambiando y son movidas de un lado para otro versículo dieciocho dice que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones estas son personas son personas que van a tratar de que las demás personas participen de las mismas de las de los mismos pecados que ellos tienen y los van a presentar tan bien que van a caer los otros les van a promover una vida ligera una vida en la que no es necesario ser santo para seguir a Dios versículo diecinueve dice les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción entonces estas personas promueven una vida cristiana que es ligera relajada sin prohibiciones como un pretexto de libertad pero lo único que van a estar vendiendo es esclavitud es esclavitud al pecado y finalmente todo este listado que se está mencionando y esta es la mejor evidencia de una vida en apostasía es lo que dice el versículo veintidós dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo entonces la vida de un apóstata se va a caracterizar porque comenzó a avanzar y se comenzó a desviar por una vida cristiana más fácil una vida que le permitiera ser relajado con sus pecados hasta el punto en el que van a estar avanzando en retroceso y van a regresar exactamente al mismo lugar del que partieron de la inmundicia y de la oscuridad entonces cuáles son los resultados y cuál es la recompensa final de la apostasía ya vimos cuál es la raíz ya vimos cuáles son las manifestaciones y ahora quiero que veas cuál es el resultado de una vida de apostasía porque esta vida de apostasía tiene una recompensa Hebreos 10 Hebreos 10 versículo de 23 al 31 vamos a ver lo siguiente dice mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándolos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca y quiero hacerte énfasis en los versículos que vienen porque yo no conozco ninguna parte de la Biblia en la que yo vea tanta severidad de parte de Dios y yo no conozco dice el versículo 26 y aquí también quiero repetirte por qué motivo te dije que esto es una cuestión de alguien que lo hace pública abiertamente su apostasía si esto dice el versículo 26 porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente por eso te dije desde un inicio que esta actitud es algo que se da en lo abierto es deliberada a una apóstata ya no le interesa su testimonio a una apóstata no le interesa que los demás vean como es que ha retrocedido continúa en el versículo 28 dice el que viola el versículo 29 cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo versículo 31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y al leer este versículo quiero que pienses en el éxodo cuando el pueblo de Israel después de estar tentando tantas veces a Dios y después de estar tantas veces retrocediendo Dios les dijo ya no van a recibir mi promesa y los condenó a estar vagando 40 años la única esperanza de estos hombres que vivieron en el desierto era cada día amanecer y pensar quién ya se murió de nosotros porque ellos no esperaban una tierra de reposo lo único que ellos esperaban era morir en el desierto por qué motivo porque ellos se habían desviado del camino que Dios les había dado y porque en repetidas ocasiones insistieron en retroceder entonces es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo porque si está diciendo que ya no hay sacrificio para aquellos para aquellos que se han revelado y han abandonado su fe la única expectativa que tienen esas personas es pasar una eternidad en el infierno entonces mi única exhortación para el día de hoy es líbrate de la apostasía la apostasía es un camino tiene punto de inicio que es con una doctrina diluida que es utilizar fábulas y rudimentos de hombres es cualquier cosa para hacer tu vida cristiana más fácil pero que es opuesto a lo que la Biblia está mencionando y después es estar en un camino cuesta abajo en el que vives engañado adoctrinado por espíritus engañadores hasta un punto en el que ya no hay retorno tiene síntomas revisa tu vida si eres una persona que constantemente está alibarrando que no resiste el pecado sino que se entrega a él que vive para el placer que le gusta generar división le gusta la discusión de palabras le gusta vivir para los placeres de este tiempo cuidado ese es el camino de la apostasía recuerda el apóstata no sabe que es un apóstata al haber sido engendrado por un espíritu engañador vive engañado no sabe que vive en una mentira línate de la apostasía esa es mi exhortación final para el día de hoy free yourself from apostasía y esta mi exhortación para hoy